Hoy en el Día de la Mujer quiero felicitar a todas las mujeres, hoy en este gran día, en esta actividad. La Administración Municipal encabeza del señor Alcalde Wilson Pérez García en torno a los procesos de construcción de paz y bajo el lema de respeto, igualdad, inclusión y empoderamiento. En procura de garantizar los derechos de la mujer, se une a la conmemoración en el contexto del Día Internacional de la Mujer. Con la participación de las mujeres, se llevó a cabo Expo Mujer 2018, en el cual se vislumbra el trabajo organizado que desarrollan las diversas asociaciones, organizaciones y grupos de mujeres, incluyendo a la mujer rural. Aquí, María Auxilio Barbosa nos cuenta por parte de la Administración Municipal acerca de este importante evento. Hoy, desde el municipio de Andalucía, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, unánimemente y por la decisión de las mismas mujeres, quisieron hacer un evento diferente, un evento participativo de inclusión social, en donde en su gran mayoría son mujeres rurales, las cuales vienen participando en las políticas públicas del municipio. La intención de nuestro alcalde municipal, Luisón Pérez García, de todo punto de vista, es propender por el fortalecimiento de todas las mujeres del municipio, incluyendo, obviamente, la equidad de género, las mujeres lesbianas, nuestras chicas trans. Hicieron presencia hoy, en el parque principal, algunas de nuestras mejores exponentes en el tema artesanal, en el tema de comidas, hubo el mecato, tenemos bordados, exposiciones de matas. Eso es una muestra para nosotros de que ellas vienen trabajando en torno a empoderarse, a ocupar su tiempo libre, a distraerse. Pero más que eso, es la muestra de que están trabajando en equipo. Es importante destacar la participación de la confluencia municipal, la red de mujeres víctimas del conflicto armado, las lideresas y entre otras mujeres que de a una a una agradecen el hecho de contar con una política pública municipal como herramienta para su fortalecimiento y su crecimiento personal. La Asociación de Mujeres Andaluzas es un grupo de mujeres emprendedoras. Qué bien el fortalecimiento que se vienen haciendo a las asociaciones de mujeres en el municipio de Andalucía. Me parece muy bueno este evento que están haciendo para todas las mujeres y quiero que sigamos adelante apoyándonos unas a otras para ser unas grandes emprendedoras. Noticias importantes que respalda la administración de Andalucía que encabeza el doctor Wilson Pérez García.